¿Qué es la civilización moderna capitalista occidental? La civilización moderna colonial, a riesgo de sonar ridículo, yo prefiero usar una frase larga así, para poner sobre la mesa lo que está en juego, porque son una multiplicidad de jerarquías de dominación que son centrales a visibilizar y no quedarnos con la idea de que esto es solamente un sistema capitalista económico y que lo que hay que superar es el problema económico. No, hay que superar muchas cosas, porque esto no es solamente un sistema económico, esto es una civilización con un sistema económico. La civilización moderna occidental organiza el capitalismo de una manera muy particular, es decir, el capitalismo histórico, el realmente existente, tiene unas características que son propias de haberse constituido como parte de un capitalismo colonial con lógicas civilizatorias de la modernidad occidental. Por ejemplo, si el capitalismo es genocida es porque está organizado con lógicas racistas. Si el capitalismo es ecologicida es porque está organizado con lógicas dualistas cartesianas. Si el capitalismo es ecologicida es porque está organizado con lógicas patriarcales, sobre todo de la cristiandad. Si el capitalismo es un sistema comunitariosida, o sea, que destruye las comunidades, es porque está organizado con las lógicas de autoridad política del Estado-Nación, que es una forma de autoridad política muy problemática, es una gran ficción, etcétera, etcétera. O sea, el capitalismo no existe como sistema insulado. Es decir, esta idea de que el capitalismo es la determinación última instancia que produce todas estas otras ideologías como superestructura es una idea muy eurocéntrica. El sistema capitalista no existe en su lado de las lógicas civilizatorias de la modernidad occidental, que es la que organiza desde adentro la manera como históricamente funciona el capitalismo.